Justo antes de viajar me tengo que acordar Me abrocho, me abrocho, me abrocho el cinturón En el coche y en el avión Me abrocho el cinturón Me abrocho, me abrocho, me abrocho el cinturón Me abrocho, me abrocho, me abrocho el cinturón En el coche y en el avión Me abrocho el cinturón Pi, pi, piu, piu En el coche y en el avión Pi, pi, piu, piu Me abrocho el cinturón Me abrocho el cinturón Me abrocho el cinturón Me abrocho el cinturón ension